El día de ayer la comunidad que transita por la Carrera 28 realizó una denuncia acerca de la congestión vehicular que se genera por esta vía a la altura del sector conocido como As de Copas, debido a la parada que realizan vehículos particulares y buses de transporte intermunicipal para recoger pasajeros en este sitio. Se debe pasar para otro lado, porque eso es peligroso tanto para el usuario que va a correr el bus, que va a cruzar la calle y puede asientar. El bus va a hacer asientar una persona acá bregando de salir, a mí me ha pasado eso, yo he estado acá bregando de salir y no puedo. Entonces el bus atravesado ahí, al señor alcalde que la pueden correr más hacia allá, una parte que sea ancha, que pueda uno a orillas, a cerrar un pasajero, pero que acá no es bueno a orillas, a cerrar un pasajero porque puede estrellar. El inconformismo es general ya en la ciudad, todavía nos siguen tratando como pueblo pequeño, en la cual donde la ciudad ha seguido creciendo, es inconcebible que somos la segunda ciudad del departamento y no tenemos un terminal, lo tiene San Gil, unos pueblos tan pequeños, Aguachica y en Barranca Bermeja es envirnos y mil ver esto, lo que nos está sucediendo. Por otra parte la comunidad manifiesta que sumado a esto, la situación empeora cuando los estudiantes finalizan su jornada estudiantil y salen del plantel educativo en las llamadas horas pico. Muchos problemas, y más cuando los niños están estudiando, a las 12 del día pasado uno y una cola de cocoyó hasta las olas de copa. En horas pico que haya control, que la tránsito venga a las horas pico para ver solución, porque esto aquí está invivible con todo, el transporte, todo, 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 y han habido muchos accidentes, mejor dicho, no respetan la vía. En este caso la comunidad continúa preguntándose cuál sería la solución para la congestión vehicular que se presenta en esta carrera principal y sin vías alternas.